... Háganle llegar este video al Intendente Sombrilla de la Reta para que se dé cuenta de una vez por todas que no va a ser presidente. Posibilidad de una convertibilidad, posibilidad de dolarizar, posibilidad de un plan gradual, ¿qué es? No es una medida aislada. No es solo definir el modelo monetario que es lo que está diciendo vos. Correcto, total. Hablemos de dos temas centrales y abro con los chicos para que puedan participar. Ahora, 10 de diciembre, pasás las PASO, te impones en las PASO, ganás en octubre, sos presidente de la Nación. ¿Hay luna de miel o el 10 de diciembre tenés que anunciar qué medidas económicas para parar la inflación del 100%? El 10 de diciembre a la mañana hay que anunciarlas. No hay luna de miel. En un país con 100% de inflación, con 40% de pobreza, hablar de luna de miel, de que podemos esperar, que tomémonos el verano y vemos, es una irresponsabilidad. No hay luna de miel, es el primer día. O sea, y ahí pregunta es, si fuera hoy, 10 de diciembre, es posibilidad de una convertibilidad, posibilidad de dolarizar, posibilidad de un plan gradual, ¿qué es? No es una medida aislada. No es solo definir el modelo monetario que es lo que está diciendo vos. Es un plan de desarrollo que señale cómo la Argentina va a crecer, cuáles son los sectores, cómo hacemos para exportar más, cómo abrimos mercado, qué modernización laboral se necesita para que haya trabajadores, qué tenemos que cambiar de los planes sociales para que la gente tome el trabajo y no como hoy, qué obras de infraestructura se necesitan para poder venderle más al mundo, qué desburocratización tenemos que hacer sector por sector, entender, te uso el ejemplo, sector de los limones, principal exportador del mundo. ¿Cómo hacemos para duplicar la exportación en 3 años? ¿Qué hay que destrabar? ¿Qué registro hay que sacar? ¿Qué trámite hay que sacar? Una pyme tiene 10 empleados, dedica 5 de los empleados a los trámites con el gobierno. Todo eso hay que hacer. Todo eso hay que hacer. No es una medida aislada. Si no haces todo junto, vos podés poner el mejor modelo monetario del mundo, que te lo haga un premio Nobel de Economía, fracasa. Pero digo, si no parece mucho más tu idea, para ponerlo en términos históricos de los que hemos vivido unos años, a una sensación de plan austral, plan de convertibilidad o una sensación de Mauricio Presidente que dijo vamos gradualmente. Primero, no hay margen para ir gradualmente. No hay posibilidad de gradualismo. ¿Sabés por qué no? Porque nadie te presta. O sea, en el gradualismo alguien te tiene que ir financiando en el mientras tanto. Hoy nadie te presta. La única manera de financiarlo, ¿sabés cómo es? Seguir dando la maquinita. Ya hoy tenemos 6% mensual. Imaginate si le seguimos dando, esto explota. No hay margen. Nadie te lo financia el gradualismo, Luis. Esa discusión es abstracta. Pero de vuelta, vos me preguntás por el modelo monetario. El modelo monetario es un capítulo. Un capítulo más de un plan muchísimo más amplio. Si no haces todo el resto... Vos diste un ejemplo. El plan austral. El plan austral, si vos mirás los números en términos de bajar la inflación, fue muy exitoso. Ahora, como solo fue un plano, por lo menos no pudieron, no supieron, no quisieron hacer el resto de las medidas, al año tenías inflación de vuelta. Sí, claro. Obvio. Entonces, no podemos encarar la cosa como si fuera un parche específico para la inflación. Tenemos que hacer que la Argentina crezca. Pero si sos presidente, el 10 de diciembre anunciás un plan no gradual. O sea, no quiero usar la palabra shock. No, no, shock no, porque todo tiene connotaciones. Sí, total. No gradual significa, a ver, para poner las cosas claras, que el primer día anunciás todo el plan y el camino. Cuando digo el camino, puede ser que alguna medida venga dentro de dos meses y otra dentro de seis. Pero tenés que anunciar el rumbo todo junto. Vamos a hacer todo esto. Todo esto, algunas cosas suponen leyes, otras firmás el decreto el primer día, otras decir, bueno, vamos a implementarlo más en el tiempo. Qué sé yo, cuando te digo que hay que abrir mercados, vamos a poner toda la energía a recuperar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Bueno, eso, por más que nosotros lo digamos, no se firma el otro día. Obvio. Pero fijás un rumbo, vamos para allá.